Hoy hemos estado acompañando a CRAER, el Centro de Referencia Andaluz de las Enfermedades Raras, para presentar la marcha que este lunes día 29 se va a hacer para visibilizar a todos los familiares y enfermos de estas patologías. Esta marcha es muy importante porque estamos hablando de personas que padecen unas 7.000 enfermedades, que tardan mucho en ser diagnosticadas y que no tienen la atención debida por parte del sistema sanitario. No hay investigación por culpa del sistema economicista en el que nos estamos moviendo, que no presta su atención a las personas de la manera que debiera. Esta marcha sale el lunes a las 12 de la mañana de la puerta del ayuntamiento y acabará en la Delegación de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía. Prevemos que va a ser una marcha bastante grande y el ayuntamiento va a estar aquí presente porque quiere apoyar a todas estas familias, a todos estos enfermos, a todas estas enfermas y quiere también colaborar para que esta invisibilidad y esta falta de protección, el derecho de la salud recogido en nuestra Constitución que estas personas deberían tener y que no tienen, pues quiere colaborar para revertir esta situación. Os animo a que este lunes, día 29, estéis todos presentes en esta marcha a las 12 de la mañana en la puerta de nuestro ayuntamiento.